Hola amigos, en este video, enseñaré cómo hacer boomerang en Teme Park Tycoon 2. Comencemos, utilizaremos este tipo de montaña, que cuesta 600. Pondremos 5 estaciones, para no saturar de carros la montaña. Ahora nos saldremos del editor y volveremos a la parte de atrás, seleccionando editar la pieza seleccionada. Una vez en la parte de atrás, pondremos la opción de ascensor y colocaremos 5 planos, así como se muestra. Luego colocaremos, en más piezas, la opción de Flat Toast Deep Slap Up Lone. Seguiremos poniendo 3 de estos ascensores. En la punta final, colocaremos la subida más pronunciada con ascensor, y las últimas dos piezas, sin ascensor, esto para que se regresen los carros. Después, nos volveremos a salir, para regresar a la parte de enfrente, y le damos en editar la última pieza. Una vez aquí, ya trabajaremos sin ascensores, colocamos una subida igual leve y seguimos con medio lazo arriba. Luego saca corchos abajo. Después saca corchos arriba. Luego medio lazo abajo. Una vez terminado esto, colocaremos 7 rectos. Una subida pequeña y al final una de lazos, así como se muestra. Después de aquí ya solo nos queda repetir el diseño que le dimos, pero recordemos que sin ascensores. En configuración, le damos lo máximo de longitud de trenes, la velocidad del ascensor, en 150. La fricción de las vías, se la bajamos a cero. Y ya por último en la opción ridemode, le damos la segunda opción de reverse incline. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!